A mí ya sabemos que en la vida el riesgo y el peligro siempre está latente, por eso muchos padres están preocupados por el bienestar de sus hijos. Así que vamos a hacer este día un ritual para proteger a nuestros hijos con el coach de vida, José Luis Álvarez, que siempre es un placer tenerte con nosotros. Bienvenido, José Luis. Gracias, Cristal. En casita podemos hacer un ritual hermoso porque, ¿qué creen? Nuestros hijos nos seleccionaron como papás, pero nosotros tenemos grandes cualidades y también dones para ayudarlos. Totalmente. Nosotros les podemos mandar a nuestros ángeles y arcángeles para que los cuiden y es un don que nosotros tenemos, es algo que el universo nos regala para poderlos proteger. Ya desde hoy te traigo un ritual maravilloso para que mandemos al arcángel Miguel a cuidar a nuestros hijos en todo momento. Hay dos tipos de rituales que podemos ayudar. Si nuestros hijos viven con nosotros, vamos a poner debajo de su cama un platito en donde contenga lo siguiente. Primero, el ajo macho, que es un protector maravilloso y un limpiador de energías negativas. Ok. Después, el romero, que también atrae las cosas buenas y también te quita toda la negatividad. Lo podemos partir y se los ponemos abajo. Ok. Y la canela para la prosperidad. Ok. Entonces, formamos un platito que nos ayude a traer todo esto y lo ponemos abajo de su cama durante 21 días. Lo tenemos que estar renovando 21 días. Ok. Y en un vaso con agua vamos a mezclar sal de mar. Bien. Y son además ingredientes que podemos conseguir súper fácil. Súper fácil. Están en casa. Si lo tenemos en casa o nos vamos al mercadito. Exacto. Y va económico también. Y la verdad es que el ajo macho es muy importante porque es un circulito, no es el ajo normal, no huele feo. Entonces, nos va a ayudar a ese rompimiento de energía y todo esto va a ayudar a que nosotros les mandemos al arcángel Miguel. Y por otro lado, si nuestros hijos no viven en casa con nosotros, Cristal, podemos hacer un ritual a larga distancia también. Podemos poner, si queremos, los mismos elementos y si no, nada más delante de su foto vamos a hacer un ritual en donde le vamos a mandar 21 días diciendo una frase maravillosa para el arcángel Miguel. Y dice la frase, amado arcángel Miguel, cuida de mis hijos en todo momento, protégelos de todo lo negativo y ayúdalos a superar todos sus retos. Es muy fácil. Facilísimo. Pero además, importante decirlo, hay que hacerlo si los tenemos en casa con este tipo de ingredientes, que era muy sencillo debajo de la cama. Y entonces, si no están en casa, esto también lo podemos colocar en alguna parte del hogar y solamente hacer esta oración. Sí, y delante de su fotografía le ponemos la vela azul, que es muy importante. En todo momento recuerden el arcángel Miguel con la vela azul y nosotros les vamos a mandar esa luz. Podemos hacerlo. Es algo muy lindo. Y recuerden en casita, en estos tiempos es muy importante mantener la paz de nuestros hijos. Y eso nos ayuda a mantener esa paz también en nuestra casa. Como padres, siempre existe la responsabilidad nata, por naturaleza, de cuidar a la familia. Pero qué bonito poder hacerlo de esta manera, obviamente, con algo muy importante que es el corazón. Exactamente. Que realmente nazca del corazón, porque a veces nos vamos de casa y ya no pueden hacer mucho por nosotros. Entonces, a la distancia, qué mejor que hacer estos rituales. Es correcto. Y sobre todo la fe y el amor que van a todos lados, porque es energía maravillosa. Maravillosa. Siempre nos traen los mejores rituales, querido José Luis. Gracias por mostrarnos este tipo de dinámicas para que allá en casa lo pongan en práctica. Ya vieron lo sencillo que es. Durante 21 días se puede hacer. Siempre has dicho algo muy importante. Hay que hacer constantes durante 21 días. Exactamente. Para que esto realmente sea. Pueda funcionar, porque es energía cuántica. Gracias, José Luis. Gracias a todos. Bueno, pues continuamos con más aquí en Venga la Alegría. Gracias.